Que no tienen competencia Y hasta la ronda en las calles Que no tienen competencia Domingo es tirar de bala Que capele está la audencia Que capele está la audencia Y hasta la ronda en las calles Domingo es tirar de bala Y hasta la ronda en las calles 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 Y hasta la ronda en las calles